Hay un modo de andar de espalda vuelta que aumenta la estatura. Soy Natasha Díaz-Bardón y hoy estoy de espalda vuelta. Obra escultórica que impresiona por su originalidad. Fuente de las Antillas, sitio emblemático en la ciudad de las Tunas. Tras la obra escultórica de Rita Longa hay una leyenda aborigen. En este lugar hay magia ancestral. Fuente de las Antillas, referente escultórico para Cuba y el mundo. La verdad es una y sencilla, la verdad habla poco, solo habla para abrirse paso.